Hola que tal, Cenobar aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings. Esta vez les traigo un deck para poder farmear a Arcana a nivel 40. Básicamente es el mismo deck que usé la primera vez que lo intenté. Les voy a usar a las chicas infelices con la habilidad de guardia bendita de Thea, para que no nos haga daño en nuestro turno. También Rey Maze para sacar a las chicas infelices y a las videntes para adelgazar un poco el deck. Y para el último turno tenemos a el ejército de pirañas para que pueda atacar directamente con pasaje secreto de los tesoros y un monstruo de fusión o ritual de 2800 o más. También tengo un monstruo de sacrificio, simplemente para hacer un poco de puntos extras. Y bueno, con el monstruo de fusión o ritual usaremos Riryoku primero para quitarle la mitad para pasar a nuestra piraña y luego pasarle su ataque original usando don del mártir a la piraña también. Las demás cartas como verán son puras cartas defensivas. Yo estoy usando Orbe de Seguridad simplemente porque Arcana puede destruir nuestras cartas, entonces con esta podemos destruirle también a su Mago Oscuro. Pero bueno, vamos directo al duelo que tengo grabado, ya que casi no sale Arcana. Y Thea contra Arcana. Este deck también puede ser usado contra el de nivel 30, solamente que debemos de cambiar las cartas defensivas por algunas cartas de destrucción de magia y de trampa. Bueno, más bien de magia nada más. Para destruirle solamente su Ectoplasmer. Las demás cartas no hay que preocuparse, aun cuando tenga su Dark Room of Nightmare no hay que preocuparse. Y sí, simplemente exorcismo con el de nivel 40, ya que simplemente es usar chicas infelices para hacer tiempo y listo. El nivel 30 siempre nos tratara de hacer daño con efecto. Usa mil cuchillos pero por suerte destruyó a Renée y no a la chica infeliz, entonces pude ganar tiempo. Y bueno, Arcana nada más tiene dos formas de destruirte monstruos. Entonces básicamente tener a tres chicas infelices es muy importante. Para que cuando te destruya una, no importa, te queda otra. Destruye la otra, no importa, te queda la otra. Y bueno, aquí ya nada más puse el candado en dos de sus monstruos oscuros, sacrifica a los dos, convoca a su último mago oscuro. Y yo tengo dos chicas infelices, prácticamente ya con eso, aseguré el duelo. Otra carta que puede ser muy, muy útil es 7 herramientas del bandido, ya que su segunda carta para destruir monstruos es renovación oscura, algo así, no recuerdo, es un ataúd. Sacrifica a un mago oscuro, destruye uno de tus monstruos que acabas de convocar y con eso puede revivir o sacar del deck otro mago oscuro. Va a ser incluso el mismo que acaba de destruir. Entonces, simplemente con 7 herramientas del bandido, eso es una muy buena carta para negársela, el problema es que es una carta ultra rara, entonces, aquí está renovación oscura. Lo digo, por suerte la uso contra mi rey Mei, entonces no hay problema. Generalmente, él la guarda hasta el último turno, entonces, si van a usar al, por ejemplo, yo que estoy usando al dragón blanco de José Zules, si aún no ha usado su renovación, recomendaría tener otra cosa, para poderla negar. Hay varias cartas que si tienes un monstruo tipo dragón puedes negar, cartas de trampa o magia, descartando o pagando puntos de vida, entonces, cualquiera de esas cartas pueden ser útiles. Y bueno, aquí ya nada más era hacer tiempo. En penúltimo turno sacrifico para convocar al Blue Ice y tener un monstruo de sacrificio. Que les causa muchos problemas por el ataúd, simplemente no convoquen al monstruo de sacrificio y listo. Ritual, convocamos a Azera, pasando al Blue Ice. Y por último usamos Riryoku, para pasar del ritual o fusión, a la piraña, con el Marte, para pasar el resto ritual y aplicamos más de 10.000. Y con eso tenemos todo. Este deck asegura 7.000 puntos. Si tienen varias cartas brillantes, pues tendrán los 10.000. Pero bueno, por mi parte, eso sería todo por este video. Muchas gracias por verlo. Recuerden darle like si les gustó. Y no olviden suscribirse al canal, así como seguirme las redes sociales si lo desean. Nos vemos en la próxima. Bye.